Ya estamos aquí, buenas noches, vamos con los asuntos más importantes que nos deja este martes 15 de octubre y que igual quieren saber. Por ejemplo, novedades sobre la deuda que ha logrado acumular con el Ayuntamiento de Burgos la empresa que gestiona la recarga de las tarjetas de autobús urbano. El Grupo Socialista ha desvelado que ayer se conoció en el Consejo del Summit que en julio los técnicos municipales propusieron sancionar a Pripay con medio millón de euros, pero que el equipo de gobierno hizo caso omiso. En el Partido Socialista acusan al bipartito de no haber hecho nada para atajar la estafa que se estaba produciendo y han recordado que la deuda acumulada de casi 900.000 euros corresponde íntegramente al año 2024. Así que piden al concejal de movilidad que no eche balones fuera y que no responsabilice de nada a la oposición. Ellos han sido los que han adjudicado el contrato, los que han firmado y los que han hecho el seguimiento de dicho contrato. ¿Cómo pueden responsabilizar ahora mismito al Partido Socialista? Es de tener la cara bastante dura por parte del señor López. También analizaremos con tres concejalas de los diferentes grupos con representación en el Consistorio Burgalés el asunto de la tasa de ocupación a los comercios. Primero estaban molestos porque se les había cobrado con efecto retroactivo, pero después llegó otro asunto difícil de creer. Movilidad dice que esta práctica es ilegal, pero desde Hacienda sí se cobra una tasa por ese motivo. Y conoceremos a Marcos, un joven de 16 años que se convirtió hace unas semanas en el ángel de José Luis. Y es que le salvó la vida en el mercado de frutas de Villafría, donde sufrió un infarto. El chaval no se pesó dos veces a hacerle la RCP mientras pedía ayuda al 112. Me ha dado la vida, me ha dado la vida a Marcos, la policía local, el desfilulador y los medios sanitarios. Me han dado la segunda oportunidad de vivir. Al final la gente te dice, wow, ha salvado una vida, wow, pero al final lo importante es que José Luis esté bien y ya está. Pues como les decía, hoy toca actualidad municipal, así que tenemos mesa de concejalas con Sonia Rodríguez Cobos del Partido Socialista. Bienvenida. Buenas noches. Representando al Partido Popular, su portavoz Andrea Ballesteros. Buenas noches. Buenas noches. Y a su lado la concejala de Vox, Marta Alegría. Bienvenida, buenas noches Marta. Buenas noches a todos. Pues vamos con el tema de los últimos días, el escándalo de las empresas de las tarjetas de autobús urbano que está sacando a la luz errores muy graves en el consistorio de la capital. Hoy hemos conocido que los técnicos propusieron en julio sancionar a PriPay con medio millón de euros ante el volumen de la deuda que acumulaba. El PSOE ha acusado al PP de haber hecho caso omiso a esa recomendación de los funcionarios y ha dicho también que hay que tener la cara muy dura para querer responsabilizar a la oposición de este desastre. Los 855.000 euros de la deuda de PriPay se corresponden únicamente con el actual contrato, el firmado a principios de este año por impagos que van de marzo a septiembre. Los 540.000 euros que arrastraba de antes ya se saldaron, según ha avanzado hoy el PSOE, en marzo de este año. Ellos han sido los que han adjudicado el contrato, los que han firmado y los que han hecho el seguimiento de dicho contrato. ¿Cómo pueden responsabilizar ahora mismito al Partido Socialista? Es de tener la cara bastante dura. El PSOE ha acusado al equipo de gobierno de quedarse de brazos cruzados y maquillar el problema. Ponen como ejemplo el primer expediente sancionador de 60.000 euros, que ni se cobró ni se contestó a las alegaciones presentadas por PriPay. Y por si fuera poco, ayer en el Consejo del Summit se conoció que los técnicos propusieron en julio otra sanción de 500.000 euros que no se tuvo en cuenta. La única conclusión que nos queda es que el Partido Popular en agosto estaba de vacaciones y no le importaba para nada que el agujero siguiese creciendo. Los socialistas insisten en que José Antonio López debería dejar su cargo en lugar de esparcir la culpa entre los técnicos, la oposición y los medios de comunicación. Si el Partido Socialista estaría al frente, dimite el concejal que estaría al frente por este escándalo, porque aquí hay que asumir la responsabilidad política. Según Temiño, ayer en el Consejo también se puso sobre la mesa los problemas de rescindir el contrato con PriPay, por el caos que se generaría al no poder recargar las tarjetas. El PSOE es partidario de que el autobús sea gratuito hasta que se encuentre una solución, en vez de dejar que una empresa se siga quedando con la recaudación. Pues estas son las novedades. Acabamos de ver la opinión del Grupo Municipal Socialista. Por tanto, Andrea Ballesteros, portavoz del Partido Popular, a todo esto que hemos visto y lo que llevamos viviendo días atrás. Bueno, pues muchas cosas que decir a este respecto. Lo primero, el dinero ahora mismo no se lo está quedando la empresa, se lo está quedando el administrador concursal. Porque la empresa en su momento pidió voluntariamente el inicio del concurso de acreedores, con lo cual no es la empresa la que está cobrando esto. Luego nos llama la atención lo de los 500.000 euros que trasladaba José Temiño. O sea, es imposible, si uno conoce un poco la ley de contratos, que se abra, en este caso, un expediente de imposición de penalidades a una empresa por 500.000 euros, cuando el precio base de licitación de ese contrato era prácticamente la mitad. O sea, es imposible completamente. No sabe de lo que está hablando ni sabe de qué cifras nos están manejando en los consejos. Cuando dice que en el consejo de Samit se quedó ayer en proponer una sanción de 500.000 euros. Primero, 500.000 euros es imposible, con lo cual, si uno conoce un poco la ley de contratos, lo sabe. Lo segundo, no sé cómo se trasladó eso cuando en abril se abrió ese expediente de imposición de penalidades y el Partido Socialista se abstuvo de abrir ese expediente. Ahora está muy preocupado de un supuesto expediente de imposición de penalidades en julio, que no se dio en este caso en ningún momento. Con lo cual, el Partido Popular y Vox han hecho lo que tenían que hacer, pero en este caso, yo creo que hablo por el compañero, por José Antonio López, que es el concejal delegado de este área. Creo que hemos sido transparentes en todo momento. Es verdad que la empresa está en concurso de acreedores. Es verdad que ha dejado una deuda al ayuntamiento de en torno a 835.000 euros. Y es verdad que, bueno, desde el servicio y desde el propio equipo de gobierno se han abierto todas las vías para tratar de recuperar ese dinero. En este caso, por la vía penal se ha abierto una investigación también para conocer cómo se han ido produciendo estos hechos. Y también, pues desde la vía contractual se está buscando la posibilidad de hacer un contrato de emergencia para poder dar servicio, ¿no?, los próximos meses, las recargas de estas tarjetas. Con lo cual, se está actuando en este caso con diligencia. Estamos todavía en esas investigaciones. Lo que trasladó el concejal el lunes es que no vamos a dar más explicaciones de las que ya se han dado, que han sido muchísimas, hasta que no sepamos en detalle cuál es la resolución, cuál es la conclusión de esa investigación que se va a desarrollar para conocer punto a punto este contrato. Y, hombre, decir que todas las responsabilidades del Partido Popular, en este caso del equipo de gobierno en la actualidad, cuando el anterior equipo de gobierno se fue con 300.000 euros de deuda por parte de la empresa del gobierno municipal, pues, hombre, lo desconocía en ese caso Daniel de la Rosa como, en este caso, alcalde de la ciudad, o lo tapó y no hizo nada durante todo el tiempo que la empresa debía ese dinero. Claro que ahora está al día, ¿no?, con los pagos del año 2023. En el año 2024 se puso al día, pero cuando acabó el año 2023 debía dinero. Cuando en junio el anterior equipo de gobierno se fue de la alcaldía, debía dinero y no se hizo nada por parte del anterior equipo. Bueno, pero aquí también desde febrero se ha tapado. No, se ha abierto un expediente de imposición de penalidades en el mes de abril. O sea, que conocíamos los hechos en ese momento, cuando hubo un hackeo por parte de la empresa, supuestamente, y se filtraron los datos de los titulares de las tarjetas, etc., pues se abrió ese expediente de imposición de penalidades. El Partido Socialista se abstuvo en ese momento. Todavía no entendemos por qué y por qué ahora le preocupa tanto esta deuda, que desde luego nos tiene que preocupar, pero, como digo, estamos con todas las vías abiertas para tratar de recuperar por la vía penal este dinero que la empresa adeuda y que debería de haber ido pagando mes a mes. Pero ¿sabes lo que yo creo que pasa entre la ciudadanía, la gente normal y corriente, que ve esto en la televisión y no forma parte de su día a día, ¿no? Y suerte que tiene nadie más de poder hacerlo. Es un tema complicado de explicar. Claro, ellos supongo que dirán, bueno, yo quiero saber desde febrero hasta hoy, que estamos a mediados de octubre, ¿qué se ha hecho? Pues se ha abierto ese expediente de imposición de penalidades con la empresa por en torno a 50.000 euros. Está todavía pendiente porque en su momento presentó alegaciones y la empresa se declaró en concurso voluntario de acreedores el 18 de julio, no lo trasladó al ayuntamiento y nos enteramos ya en septiembre que estaba en concurso de acreedores, con lo cual se están dando todos los pasos desde el momento que tenemos conocimiento de la situación. Pasos lentos, según ha dicho tu compañero esta mañana en rueda de prensa, Sonia. Bueno, a mí me sorprende... ¿Parte cuando estaban de vacaciones, ha dicho? A mí me sorprende mucho que Andrea diga que en este asunto se está actuando con toda la diligencia. O sea, es evidente a cualquiera que observe los hechos que no se ha actuado precisamente con la suficiente diligencia que era de esperar. De hecho, lo que podemos hablar es de inacción en estos ocho meses, aunque se incoare ese expediente de penalización del que nosotros nos abstuvimos porque no estamos apoyando las contrataciones que hace el Partido Popular y Vox, el equipo de gobierno, no formamos partes de ella y no podíamos asegurar tampoco el seguimiento de ese contrato y por eso nos abstuvimos sin bloquear, o sea, actuando siempre sin bloquear, no en contra, sino en abstención, pero ese expediente que se abrió de penalización en abril no ha llegado a ninguna parte y se dice que la empresa alegó, pero es que alegó en su momento y se sigue sin contestar esas alegaciones. Y es que en estos meses, cuando se veía venir esta situación, porque esta situación se alargaba el del tiempo, no se ha tomado ninguna medida, no se ha comunicado a otros servicios como tesorería o asesoría jurídica esta dificultad, que podían haber tomado determinadas medidas o realizado o aconsejado al equipo de gobierno a hacer determinadas actuaciones como ha hecho ahora tesorería y asesoría jurídica en los informes que les han pedido después de ocho meses. No se ha tomado ninguna medida para buscar alternativas. Si se veía cómo discurría la relación contractual con esta empresa, habría que buscar alternativas, sacar otro contrato de emergencia para, en el caso de tener que rescindir de forma inmediata el contrato con esta empresa, poder tener a mano otra contratación. A día de hoy no sabemos lo que va a pasar. Lo que estamos actuando es ahora, corre, corre, que te pillo, en el último momento. Efectivamente, ahora tiene el ayuntamiento la ventaja de que esos fondos van a parar a la administración concursal. Son fondos del ayuntamiento y lo que no hacen es formar parte de la masa concursal, por lo que el ayuntamiento debe insistir en que esos fondos pertenecen al ayuntamiento y no van a formar parte de la masa concursal para no perderlos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Habrá que buscar una alternativa en cuanto al cobre de esos tributos, de esa tasa, y en cuanto al funcionamiento del servicio. Y, desde luego, decir que se ha actuado diligentemente cuando lo que hemos visto es una inacción de ocho meses, es imposible de defender, imposible de defender en todo caso. Y echar la vista atrás, cuando es verdad que esta empresa que lleva 13 años trabajando con el ayuntamiento, en algún momento ha tardado en ingresar ese dinero, se han producido esas situaciones hasta en 2017, si te vas remontando en el tiempo. Pero luego han sido subsanadas. Pero en este caso es que estamos hablando de una deuda muy seguida en el tiempo y, sobre tal modo, estamos hablando de un contrato que se firmó en diciembre cuando se conocía que la deuda ascendía a 500.000 euros, que lo hemos conocido ahora nosotros. Pero vosotros lo debíais de conocer. ¿Por qué se firmó ese contrato en diciembre cuando hay una deuda de 500.000 deudos? Eso es inexplicable. Esa deuda de 500.000 euros, 300.000 son responsabilidad del Partido Socialista. Yo no digo que no sea responsabilidad. Cuando terminasteis el mandato había una deuda de 300.000 euros. Y lo que ha hecho este equipo de gobierno, que decís que nos hemos quedado brazos cruzados, no nos hemos puesto de lado y hemos abierto una investigación interna a cargo de personal y creo que hay que ser prudentes y esperar el resultado de esta investigación para entrar en valoraciones. Y además, al hilo de lo que estábamos comentando, cuando el Partido Socialista terminó el mandato y nos encontramos después que había 300.000 euros de deuda responsabilidad del Partido Socialista, en ningún momento el Partido Socialista pidió dimisiones. Lo que no puedo entender es cómo ahora sí que las piden. No lo supimos. ¿Por qué firmasteis el contrato si sabéis que había 500.000 euros? Y nosotros sí. Es que es lo que no acabo de entender. ¿Por qué firmasteis el contrato si sabéis que había 500.000 euros de deuda? Es que no se puede explicar. Lo que ha pasado con el Partido Socialista, para cuando el Partido Socialista pida dimisiones. Que o no se enteró o lo tapó. Una de dos. Que puede ser si dices que no se ha enterado mal y si se ha tapado también mal. Entonces, considero que tenemos que ser prudentes y esperar un poco a ver el resultado de esta investigación interna antes de entrar en valoraciones, porque estamos hablando de una cuantía importante con una serie de hechos que se han dado. Y además, entendemos que el equipo de gobierno, como ha señalado Andrea, está guardando la diligencia debida por esta investigación interna, por las actuaciones que se están llevando a cabo en el concurso de acreedores y el estudio que se está haciendo vía penal. Por lo tanto, con estos frentes abiertos, no se puede decir por el Partido Socialista que estamos de brazos cruzados. Ya, pero la deuda... A ver, no quiero favorecer a nadie, pero es que eso es un hecho real. La deuda del PSOE... Nadie está negando la deuda, ¿eh? La deuda del PSOE, la conocida así, era de abril y se marcharon en el mes de mayo. No, no, de enero, de enero, de marzo, de abril, de mayo, de junio... Pero que al margen de eso, al margen de eso, era un contrato de continuidad que se habían producido a veces esos descuadres, o como quieras llamarlo, desde el 2017, que eso lo tenéis que saber. Javier Lacalle, cuando acabó el mandato, mal hecho, mal hecho. Pero en la gravedad... La gravedad de este asunto, la gravedad de este caso es que firmasteis un nuevo contrato con una empresa deudora del ayuntamiento en más de medio millón de euros, firmasteis un contrato con esa empresa. Y eso es lo que no sois capaces de explicar, porque es inexplicable. Somos capaces, pero somos prudentes. Por eso vamos a esperar a que acabe la investigación y con el resultado tendremos que valorar. Lo que no se puede hablar es a la primera, sin tener datos, y bien en serio qué es lo que ha pasado. Datos tenemos, pero hay que ser serios a la hora de valorarlo. Un dato importante, porque lo conozca la ciudadanía, es que esos 835.000 corresponden más o menos a lo imputado a cuatro meses de los impagos que tendría esta empresa con el ayuntamiento. Corresponde como a unos cuatro meses de ingresos de la empresa, indebidos en este caso que son del ayuntamiento. Estos 850.000 euros, en el caso, en el periodo PP, corresponden a cuatro meses, pero 500.000 en el periodo PSOE corresponden a nueve meses. No, es lo que se iba dejando de pagar. Es elástico. La empresa se iba pagando quincenas a quincenas. Yo simplemente indico que los 835.000 para que el ciudadano que nos está viendo, pues más o menos pueda hacerse una idea, pues corresponde a unos cuatro meses en este caso de ingresos. Desde marzo, sin ingresar la recaudación correspondiente al ayuntamiento. No, porque se ha ido ingresando algo. No, no, no. Pero en el cuadro que hay en el expediente viene de todos, todas, todas las quincenas, falta algo desde marzo del año pasado. Porque igual falta una quincena de marzo, falta otra quincena de abril. Y los ingresos con irregularidades continuadas, seguidos, es cuando quizás hay... Cuando tiene que saltar la liebre. ¿Cómo firmas un contrato con una empresa deudura con el ayuntamiento que debe al ayuntamiento medio millón de euros? No lo podéis explicar porque es inexplicable. Por eso se está haciendo esa investigación para conocer al detalle todo el procedimiento contractual a este respecto. Sí que es verdad que es una deuda contractual, no es una deuda tributaria con el ayuntamiento. Es diferente. Por eso también se hablaba de ese informe, de tesorería. Es diferente la deuda en este caso. Se está haciendo esa investigación, se va a abrir. Y bueno, pues en este caso creo que todos queremos conocer en detalle qué es lo que ha ocurrido para conocer cómo ha sido la gestión y sobre todo porque al final estos 835.000 euros son de la ciudad. Y sobre lo que apuntaba Sonia de que se intente que ese dinero, esa cantidad de 850.000 no pase en lo que es la masa concursal. ¿Eso es factible? Pues una parte de lo que comentaba efectivamente es lo que se vaya ingresando en estas semanas que la empresa ya está en concurso de acreedores y otra recuperar en este caso los impagos de los meses precedentes. Por eso también si va a trasladar quizás si Marta lo conoce más en este caso por la parte jurídica pues a la vía penal. Era la otra posibilidad que teníamos. Estaba estudiando desde el Departamento Jurídico del Ayuntamiento y el tema concursal dependerá un poco de las facultades que tenga atribuidas o no al administrador concursal que creo que desconocemos porque el auto es de 18 de septiembre y no sé si está publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado. Y una duda que creo que nos puede sugerir a todos. Ayer hablábamos de esos extractos de esos dos informes que ya habían mandado a movilidad dos órganos del Ayuntamiento lo que publicó el sábado el Día de Burgos. ¿Quién tiene que encargarse de avisar? No es algo pequeño es decir es una deuda importante no vale solamente con enviar el documento quizás hay que hacer una llamada telefónica oye especial atención a este papel que vas a recibir porque se trata de esta empresa que se está quedando con el dinero o que no está pagando de forma regular la comunicación como es para los que no estamos en el día de el Ayuntamiento. Si me permite Rafa un momento yo reporté cuando se hizo cuando se decidió la penalización en el Consejo de Movilidad en el mes de abril el acuerdo fue precisamente trasladar a Tesorería que recaudara ese dinero eso nunca llegó a Tesorería eso se quedó en el servicio y no hay una explicación de por qué se quedó en el servicio y no llegó a Tesorería desde abril y de hecho en el informe de Tesorería se hace referencia a ese desajuste que podía haber alertado a los servicios de Tesorería y ponerles al tanto de esa situación. De ahí la investigación para aclarar sobre la comunicación que se está preguntando yo por favor. Simplemente es lo que trasladó José Antonio el concejal el lunes en detalle lo conoceremos más en esa investigación interna lo que se hablaba de la documentación era de la deuda concreta del mes de enero que había quedado pendiente de pagar alguna quincena es lo que se hablaba en ese documento y luego el traslado a Tesorería etcétera es lo que a través de esa investigación pues conoceremos en detalle todo el expediente y cómo se ha procedido a contratar. No, totalmente de acuerdo con Andrea vamos ahora mismo no podemos avanzar más. Sonia Pues a mí me parece que ante esta situación lo que está lo que está claro es que el concejal es responsable del funcionamiento de su servicio honestamente somos los concejales los últimos responsables del trabajo de nuestros servicios lo que no puede decir es que no tengo ninguna responsabilidad porque nadie me dijo nada pues a lo mejor es que no preguntó no hace el seguimiento de los casos con la suficiente insistencia desde luego la responsabilidad es nuestra y así lo debemos saber y debemos ser consecuencias y estos son unos hechos muy muy graves tenemos que esperar a lo que ha resultado la investigación para que quede claro lo que estaba diciendo de esos estratos del diario el día 15 de febrero se debería haber ingresado el importe correspondiente a recaudaciones efectuadas durante la segunda quinta de enero y esto se envía en febrero de 2024 por la jefa de tráfico y luego tenemos el siguiente que también va al summit que es el órgano de gestión tributaria y tesorería el 30 de septiembre si pues es lo que te indicaba que en este caso se hablaba de la deuda concreta de una de las quincenas del mes de enero en febrero que es lo que el concejal conocía y luego el documento de tesorería se fecha el 30 de septiembre cuando ya prácticamente tenemos abierta esta investigación para dejarlo más o menos claro porque son dos un poco farragosos todos los informes y el día a día que estamos trabajando por tratar de recuperar esta duda y conocer en detalle todo el proceso brevemente recordamos ahora que los comerciantes del centro estaban molestos porque el ayuntamiento les había girado el cobro de la tasa de ocupación de suelo público de los últimos cuatro años fiscales y por las madres ya saben lo que se les cobraba por tener macetas en la calle carteles o pizarras que tienen a sus puertas y como ya les hemos contado también la semana pasada ahora resulta que el área de movilidad otra vez movilidad y casualidad dice que esta práctica es ilegal pero desde Hacienda si se cobra una tasa por una causa similar es decir el comercio ahora mismo no sabe qué hacer está esperando una reunión con responsables municipales sabemos Andrea si se va a producir bueno pues si lo han solicitado entiendo que se producirá con los áreas en este caso con las áreas implicadas que es movilidad y en este caso pues también podría estar implicada tributos por esa ordenanza de la que hablábamos hace dos semanas y en este caso pues bueno sí que es verdad que colisiona un poco lo que traslada movilidad con lo que se desarrolla desde tributos porque es verdad que cuando tú tienes pues un stand en publicitario de tu negocio en la puerta primero tienes que pedir permiso entonces claro es verdad que luego se ha trasladado por parte del área de tributos cuando se ha revisado que ese stand estaba puesto en la puerta pues oye tienes que pagar porque la ordenanza 213 así lo establece pero lo primero es pedir permiso y quizás la propia movilidad hubiera trasladado que no había permiso por ejemplo para tener ese determinado stand en la puerta con lo cual es un poco difícil de explicar en lo que tiene que ver entre movilidad y tesorería tributos en este caso a la hora de recaudar esa tasa que establece la ordenanza 213 porque lo primero y aprovechando pues para todos los comercios si desean tener ese tipo de stand publicitarios mesas en la puerta o lo que sea o macetas hay que pedir primero el correspondiente permiso a movilidad y una vez se tiene ese permiso pues ya se girará la correspondiente tasa pero primero ese permiso y si hace falta esa reunión con los comerciantes y sobre todo pues con las asociaciones de comerciantes que quizás sean esa correa de transmisión de este tipo de mensajes pues desde el equipo de gobierno ningún problema para tener este tipo de reuniones y que se puedan facilitar las cosas Sonia que tiene razón en este caso quizás movilidad ¿no? Bueno yo lo que creo es que movilidad y hacienda deberían de haberse reunido antes y haberse aclarado antes el propio ayuntamiento que girar la tasa a los comerciantes hacerlo a posteriori da idea de la falta de conexión y la falta de coordinación entre distintas áreas del ayuntamiento entonces creo que ese hubiera sido el momento oportuno y el ítem correcto primero nos reunimos estamos seguros de que podemos cobrar la tasa estamos todos de acuerdo en llevar la misma estrategia y luego si es necesario se cobra la tasa y examinamos a ver si lo hacemos con cuatro años de recorrido hacia atrás o empezamos a girar la hora no ha habido esa reflexión dentro del ayuntamiento no ha habido esa coordinación entre los diferentes servicios y espero que empiece a verla porque es una circunstancia muy parecida a la que hemos visto en el caso anterior que un servicio por no apuntar siempre al de movilidad pero en este caso siempre es el servicio de movilidad actúa de una manera y la oficina de gestión de tributaria tiene otro criterio entonces aclaremos o aclárense primero en el propio ayuntamiento para luego trasladar una postura a los comerciantes sino al revés Marta el conflicto viene porque no se ha aplicado debidamente por parte de los comerciantes que no han solicitado la ordenanza 213 que invito a todo el mundo a que la miren en internet hay que solicitar al servicio de movilidad en este caso la ocupación de este espacio público el servicio de movilidad tiene siete días hábiles creo que son para responder si en siete días hábiles no ha contestado se entiende desestimada que ha pasado que la gente ha colocado elementos en la vía pública en la mayor parte de los casos sin llevar a cabo esta solicitud no es que se les haya sancionado es que se ha comprobado con fotos mensuales que se estaba ocupando la vía pública sin haberlo solicitado y se les ha girado la tasa por los meses de ocupación o sea la irregularidad viene en la falta de solicitud o sea no es que el ayuntamiento las áreas choque no se pongan de acuerdo sino simplemente que las cosas hay que solicitarlas y estamos de acuerdo con este término en que tenemos que darle una vuelta a esta normativa porque no es de recibo también que la tasa de ocupación de estos elementos sea 30 euros al mes y la tasa de una terraza por ejemplo una mesa con cuatro sillas sea 16 euros al mes y con esto termino porque no tengo más tiempo Sí, es que tenemos poco tiempo gracias, perdona Marta es que tenemos poco tiempo y queremos acabar hoy con una historia con un precioso final feliz hace tres semanas un chico además lo hablábamos precisamente cuando se tuvo lugar ese suceso en el mercado de frutas hace tres semanas decía un chico de 16 años Marcos y la policía local salvaron la vida de un hombre de 61 años que sufrió un infarto el menor fue el primero que se dispuso a realizar la RCP a José Luis que hoy ya casi recuperado solamente tiene obviamente palabras de agradecimiento hemos estado con ambos José Luis y Marcos solo se conocían de coincidir en el mercado de Villafría mientras trabajaban ahora les une una historia para siempre el chico que tiene 16 años salvó la vida a este hombre de 61 cuando sufrió un infarto reaccioné pues primero cogiendo el móvil y llamando a la ambulancia que yo creo que era lo primordial y luego ya siguiendo un poco las instrucciones de la ambulancia más o menos aunque él también puso en práctica lo ha aprendido en el colegio sobre primeros auxilios la típica charla que te dan en primaria que la haces con el muñeco y poco más que te dan en educación física pero bueno yo creo que es una cosa que se debería dar más a los pocos minutos llegó la policía local con un desfibrilador subimos todo lo deprisa que pudimos después de la segunda descarga José Luis vuelve un poco en sí ya recupera por lo menos el pulso gracias a ellos tres José Luis hoy solo lamenta una fisura a las costillas me ha dado la vida me ha dado la vida Marcos la policía local el desfibrilador y los medios sanitarios me han dado la segunda oportunidad de vivir desde policía local quieren destacar el valor y la valentía de Marcos y concienciar de que con formación se salvan vidas nos pusimos en contacto con los superiores para que pusieran en valor y que se reconozca esta labor de Marcos que ha sido fundamental Marcos es un ejemplo estudia trabaja es capaz de darse al ruedo a masajer a una persona a sacarle de una parada de caer respiratoria así que nada un chaval de 10 aunque él no le da mayor importancia al final la gente te dice buah salva una vida buah pero al final lo importante es que José Luis esté bien y ya está ahora solo queda que José Luis se recupera al 100% y celebrar esa segunda oportunidad que le ha dado la vida pues gracias a Marcos y por supuesto a la policía local y enhorabuena a José Luis liberamos ya a nuestras invitadas Sonia Rodríguez Cobos Andrea Ballesteros Marta Alegría gracias a las tres hasta dentro de 15 días buenas noches nos vamos con una sonrisa por supuesto y podríamos contar ojalá noticias así todos los días con final feliz nos marchamos pero antes que nos espera mañana miércoles 16 de octubre en cuanto al tiempo pues llega una bolsa de aire frío en altura que traerá lluvias por la mañana y chaparrones a mediodía que podrían ser fuertes con tormentas las temperaturas bajan siendo la máxima en Burgos de 19 grados descansen si quieren nos vemos aquí mañana buenas noches Música 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 CC por Antarctica Films Argentina